Se viene una charla sobre liderazgo empresarial, esto va a ser el sábado de 11 a 15 a beneficio de Conin y estamos con Walter Ledesma y Natalia Gonet. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, acérquense un poquito ahí al micrófono y cuéntenme de qué se trata, a quién está dirigida. Bueno, la charla está dirigida... Acercate así te escuchamos. Está dirigida a empresarios, a pymes, a comerciantes, público en general que quiere aprender. Más que nada para pasar de lo que era el jefe a lo que es un líder hoy y que la mayoría de las empresas tomamos por inteligencia intelectual y los terminamos despidiendo por falta de inteligencia emocional. Mirá qué interesante lo que está diciendo. Es lo que pasa. Habitualmente vos mirás un currículum y siempre mirás en qué facultad se graduó, fue CEO de tal empresa, trabajó en tal multinacional. Bueno, y elegís a la persona. Cuando tomás a la persona y ves que te reestructura todo tu ambiente, que vos no estás acostumbrado a trabajar así, decís no, no tiene inteligencia emocional. O sea, saquemos. Algo que más poca gente le presta atención a desarrollar, que es su inteligencia emocional. A nosotros nos pasó por una empresa familiar, por eso es que decís estudiar esto, una empresa familiar donde no sabíamos qué hacer con el grupo de trabajo. ¿Cómo lo lidero? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los motivo? A que las ventas, a que no estén cabisbajos todos los días, controlándolos todos los días en forma de jefe? No, busquemos otra opción. Y bueno, empezamos así. Elegí Conim para poder colaborar con ellos, que me encanta. Es el proyecto que hacen ellos. Contanos, Walter. Bueno, muy contentos y agradecidos de que se está acercando, así como Natalia, se está acercando mucha gente, a entrar al nuevo centro que se inauguró en marzo y que nos permite ahora, sí, el edificio, hacer este tipo de actividades que se fueron dando a medida que fue pasando el año, por ahí sin quererlo, porque nuestro objetivo es el tratamiento y la prevención de la desnutrición infantil, pero hay días que el edificio no está en uso y, bueno, por ejemplo, los sábados es una buena oportunidad. Y bueno, se fueron acercando empresas, fundaciones también, con Banco de Alimentos hemos realizado. Y ahora, bueno, Natalia, que nos propuso, se acercó espontáneamente, buscó la fundación. Y bueno, fantástico porque la inscripción, el 100%, va donada a Conin y nos pusimos un objetivo que era comprar el proyector para poder seguir haciendo este tipo de actividades en el centro. ¿Y el valor de la entrada cuánto es? 300 pesos. Bien, bien accesible para que todo el mundo pueda ir. Sí, y es un taller que, bueno, es intensivo de 11 a 15 y que incluye el material. Así que, bueno, tenemos ahí también, va a haber un servicio de cantina para el BREC y, bueno... ¿Qué va a ser dónde esto? En el mismo centro, en Darregueira y Vistalle. Bien, hay que inscribirse online. A ver, ¿cómo? Nos inscribimos a través de... Acercate. Nos inscribimos a través de un mail, nataliagonet.com.ar y si no, hay dos números de teléfono. Uno solo, ¿qué es más fácil? 15-4-34-28-52, que es el mío. Y bueno, y se inscriben ahí, tenemos muy poquito tiempo y también me encantaría que se sumen otro tipo de proyectos que no Conin está únicamente abierto a donar para un niño ser padrino, sino que podés hacer un evento y que podés dar una charla a beneficio de ellos. O sea, encaro yo y quiero que me sigan más. Bueno, esto también tiene que ver justamente con el tema que vas a tratar, el liderazgo, el liderazgo personal. En cualquier ámbito que uno se desarrolle, por más pequeño que uno crea que es insignificante, o si uno ejerce su liderazgo, así sea para limpiar la casa que lo estás haciendo, si lo haces con una actitud diferente, todo cambia, ¿no? Y esas son las personas que se buscan hoy. Es un antes y un después, después que haces coaching. Como ves en la tele que ves coach de bailarines. El bailarín está motivado. En una empresa el vendedor, el ejecutivo de compras, el ejecutivo de ventas, el supervisor tiene que estar motivado. Si no, cae la pirámide. Es muy, muy importante. Chicos, bueno, les agradezco mucho la visita. Vamos a recordar el mail donde se pueden inscribir. Natalia Gonet, arroba PIPlogistica.com.ar y el teléfono es 154-34-2852. Muy bien, a beneficio de Conine. Hasta último momento, incluso si quieren ir del día sábado a las 11 de la mañana, un ratito antes, se pueden inscribir ahí en el centro, tomamos la inscripción. Cuanto más sean mejor. Totalmente. Más motivación va a dar la charla. Por ahí hay muchas personas que les parece que son dueños de empresas y no pueden llevar a sus líderes, a sus supervisores. No, al contrario. Al contrario. Hay que llevar para hacer el cambio rotundo. Está bueno, está bueno. Charla de liderazgo empresarial. Bueno, Natalia es un motor muy importante de su propia empresa y esto de ponerse sobre sus espaldas junto con la familia. Pero bueno, la necesidad a veces va cambiando y uno necesita ir delegando y de ahí todo tu trabajo. Para trabajar con chicos jóvenes, ya sea la mitad tuya, tenés que empezar a estudiar. Es algo lógico. Las mentalidades no son las mismas y si nosotros no nos ayornamos a ellos, es muy difícil que ellos se acostumbren a nosotros. Claro. Hay que prepararse y hay que estudiar en todo. Chicos, muchas gracias. Gracias. Queremos importante tenerlos acá. Charla sobre liderazgo empresarial. Esto va a ser el sábado de 11 a 15 en la sede de Conin, Darragueira y Vistali. Nosotros tenemos que hacer el sorteo. Preparate porque si vos depositaste el cupón, ahora podés ser el ganador. Presenta el ganador del carrito de esta semana, el Rod...